Listo, buenas tardes, les voy a explicar la configuración de la presión de la Magiwán Lo que tenemos es el compresor, el compresor en este momento está en 100 libras, ¿cierto? O 100 psi, ¿correcto? Luego tenemos que descartar lo siguiente Acá en la máquina, al momento, esta presión acaba de subir a ¿cuánto? Acaba de subir a 0.6 0.6 equivale a 90 psi Eso es lo que yo tengo que configurar acá para poder que me entregue el compresor a la máquina Esa es la regulación total del aire Al momento son 0.6 que equivale a 90 psi Si de pronto ella está menos, yo como hago, simplemente le subo esta llave Y empiezo a girarla hacia el lado derecho Al girarla, ya la aguja me va a girar hasta este lado O de lo contrario, si la necesito disminuir, la hago hacia el costado izquierdo para que me disminuya la presión Entonces, de esta llave, de esta llave de acá, yo aumento o disminuyo la presión La presión siempre tiene que estar en 0.6 Que es la regulación total del aire que dentro de la máquina, ¿correcto? Así regulamos el aire en la máquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!